¿Qué tal? Excelente día amigos de Mario Toys. Espero que estén teniendo una semana excelente, con algo de frío, pero con muy buena vibra. El día de hoy tenemos nueva reseña de este precioso Fireline. Como ya saben, nosotros somos Mario Toys. Nos ubicamos en Actopan Hidalgo y realizamos envíos a cualquier parte de la República. Pueden contactarnos vía inbox en nuestra página, así se llama Mario Toys, o vía WhatsApp al 772-141-1046. Ahí estamos para servirles. Pues vamos a darle con esta pieza. Es un precioso Fireline del año 1967 en escala 1.18 que nos ofrece la marca GMP. Como ya saben, la marca GMP es la línea más detallada de la marca Greenlight. Es como su línea Elite. Esta es una pieza limitada únicamente a 600 piezas. Son únicamente 600 piezas a nivel mundial. Vienen seriadas. Todas estas piezas vienen con un excelente acabado. GMP maneja mucho Muscle, mucho vehículo clásico. A diferencia de otras marcas que son de alto detalle, pero no manejan ese tipo de vehículos. A mí me gustan mucho estos porque encuentras mucho normal sin modificar. Este viene algo con un toque especial. El cambio de rines, los colores, por ejemplo, trejaula antivuelco, los asientos de cubo con sus cinturones de seguridad. Tipo Racing, el vehículo. Entonces, eso les da un toque especial a que vengan como originales. A mí me gustan un poco más así. No sé ustedes qué opinan. Déjenos su opinión aquí en nuestro video. Pues el vehículo, les repito, es seriado. Viene muy bien detallado. Es carrocería totalmente metálica. Este, cuenta con apertura de puertas, cofre y el, este, perdón, cajuela y el cofre viene desmontable. Ahí está. Cheque nada más qué belleza. El nivel de acabados es excelente. El precio de esta pieza está en los 3,100 pesos más o menos. Me parece que en eso se fue. Ya no pude conseguir más. Solo como 4 o 5 piezas me llegaron. Y se vendieron todas de volada. Pero bueno, aquí está la reseña para los que, los que quieren verlo. De todos modos, ya ven que por ver no se paga nada, ¿no? El vehículo, les repito, cuenta con apertura de puertas, cajuela, el cofre desmontable, dirección móvil. Me parece que este gira las llantas y gira el diferencial. Ahorita lo checamos. Y este tiene un, un, un gran detalle que, que ninguna otra marca lo maneja. Ahí les va. Les voy a enseñar. Es este, con la, viene funcional la. La manija del, del vidrio. Giras la manija. Ahí, papá. Y sube su, sus vidrios. Ahora, te da calor. Va para abajo, ¿no? Ahí. No la encuentro. Ahí está. Cheque nada más que chulada. Para arriba, para abajo. Un gran, gran plus que le pusieron a esta pieza. Él hace resaltar sus detalles. Los interiores son alfombrados. Detalles en fotocorte. Este, pues, ¿qué más les puedo decir? Es una excelente pieza. Además que muy limitada. Únicamente 600 piezas a nivel mundial. Vamos a ver qué número nos tocó en este vehículo. Este es el número 142. Ahí está, como pueden checar. Vamos a checar. Les voy a enseñar lo del, sí, este sí. Lo del diferencial. Giras la llanta. Giras la llanta y gira el diferencial. Ahí está. Qué chulada. Toda la línea de frenos detallada, transmisión, el cárter, el motor excelentemente detallado. Todo en excelentes, excelente nivel de detalle. Ahí está. Cheque nada más que, qué belleza. Pues ahí está, amigos. Esta fue la reseña del precioso Ford Fireline del año 1967. Con los colores de la marca GULF. Una excelente pieza. Felicidades a todos los que alcanzaron este modelo. Se llevan una excelente pieza. Y, pues, esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos en la próxima reseña de Mario Toys. Recuerden, pueden contactarnos ahí vía inbox en la página. O al 772-141-1046. Que tengan una excelente semana. Y nos vemos en la próxima reseña.